La ciudad de Guadalajara Amén. 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 Comandante Fidel, le agradecemos, Comandante Fidel Castro, hasta siempre, nuestro Comandante y Jefe, con la gracia del Espíritu Santo, todos los pueblos en lucha en América Latina, los pobres, los trabajadores y los padres de la Iglesia Revolucionaria y padres de todos los padres en América Latina, el Comandante Chávez en el cielo, el Comandante Chávez y el Comandante Chávez en el cielo, junto a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, al Profeta Mohamed, le agradecemos, Comandante Fidel.